Música 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 Y ahora es un placer para aquí combinando con nuestros amigos de La Bestia Comercial 103.7 y 1.200 de la M Muchísimas gracias por la invitación de los grupos que se presentan un ratito del sábado Conviviendo con la familia ¡Que la paso bonito! ¡Eso es! ¡Vamos dichos! ¡A ver, los manos arriba, señores! ¡Vamos! ¡Que bonito! ¡Vamos, Inicio! ¡Que malo, te acuerdas que nos vayas a golpear! ¡Vamos, Camaro! ¡Vamos, Chima! ¡Vuelve, vamos! ¡Vuelve! ¡Vivo, Chima! ¡Vivo, Chima! ¡Vivo, Chima! ¡Viva, vino! ¡Viva, vino! ¡Viva!, Dime, Franco! ¡Vivo, Chimbal! ¡Vivo, director! Hoy es la pasión goza de la región, lo digo yo, me busco yo Cuando la veo pasar por el corriendo, hace vibrar mi corazón Esta mujer que tanto es fe, esta mujer que tanto soler Él será, ella será solo mía Él será, ella será solo mía Cuando la veo pasar por el corriendo, hace vibrar mi corazón No, 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 no. 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 No, 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 no.